los propagandistas de la transformación de cuarta dicen cosas sin sentido mienten todos los días mienten y después creen que cuando alguien llega a aclararles las cosas ahora verán por qué quien está diciendo mentiras es la gente que conoce del tema una persona jorge zavala que no sé quién sea publicó esto yo no quiero otros datos quiero los del inay y entonces este objeto es que no sé cómo definir a edy small este objeto colocó un tuit y un hilo más bien y dice así platícame por qué si el inay tenía disculpen ustedes su pésima ortografía del tipo este el objeto porque si el inay tenía tanta transparencia en otros sexenios fue más efectiva carmen aristegui como inay en el sexenio de peña que el mismo inay cómo es que el instituto no tenía la info que logró aristegui y su equipo presentar pues no que muy fregones en pocas palabras está tratando de decir que la información sobre la casa blanca de peña nieto aristegui la obtuvo no sé de dónde pero del inay no según él según él hay una persona que le dice qué manera tan peculiar para decir que no conoces las atribuciones del inay pues sí en realidad no las conoce y su propio comentario lo dejan claro pero él presume y dice las conozco mejor que tú así que no me vengas insisto no puede ser colocados consejeros en el inay que sean compadres de un grupo de poder privado es el mismo discursito pedorro de lópez y de toda su banda de mitómanos mediático o público esto para velar que no habrá filtros jamás en la entrega de la información y se manejen con total transparencia por algo se rechazó la sugerencia y se vetó por el ejecutivo el presidente no quiere compadres de nadie allí y tiene razón o se es transparente o se es tendencioso en un instituto así sólo se puede ser transparente dice una revoltura de cosas el pobre bueno y entonces le dice pilar si sabrás entonces que a petición de ciudadanos el inay investiga la duda que crea cualquier institución pública en su poder y así la transparencia del trabajo de dichas instituciones sean transparentes y sujetas de revisión de cualquier persona y él sale insiste sabrás entonces que hay muchas peticiones que no son respondidas a conveniencia así como muchas quedaron sin responder esto es falso el día anteayer subí aquí un vídeo donde pues mencionaba que son cerca de 17 mil 17 mil las peticiones que han sido resueltas por el inay que recibió el inay y de las cuales solamente hubo como seiscientas y tantas algo así que fueron que los ciudadanos no pudieron recibir la información y entonces ellos mismos metieron un recurso para que les entregaran la revisión era lo que decíamos sin el inay todo ese cúmulo de información solamente se podría obtener a través de un amparo amparo contra la secretaría contra la institución pública que te negara la información este no sabe ni lo que dice de verdad dice que hay muchas peticiones que no son respondidas pero bueno así como muchas quedaron sin responder con argumentos o pretextos el inay es indispensable pero perfectible los consejeros no son consejeros no pueden ser colocados por intereses mediáticos públicos corporativos y su diatriba la misma tontería pero algo muy curioso aquí le empiezan a decir lo burro que está porque no saben ni lo que dice no saben ni lo que dice realmente y entonces le estampan esto en la trompa defensa de eddie small a la 4t no es gratis porque pues esto lo publicaron en el universal tiene contratos con la transformación de cuarta y por eso el objeto sale a defender tanto a la 4t pero volviendo al punto voy a volver a repetir este tuit así platícame porque si en si el inay tenía tanta transparencia en otros sexenios fue más efectiva carmen aristegui como inay en el sexenio de peña que el que el mismo inay como es que el instituto no tenía la info que logró aristegui y su equipo presentar pues no que muy fregones bueno hace poquito la semana pasada me parece aristegui habló sobre el tema este es el vídeo este vídeo el enlace se los voy a dejar en la descripción de este vídeo perdón por la rebusnancia para que ustedes escuchen no lo puedo poner tiene derechos de autor de aristegui pero dice aristegui que gracias al inay se supo lo de la casa blanca de peña la estafa maestra las empresas fantasmas de duarte el cártel de la comida las dos mil fosas clandestinas la masacre de apatzingán el desvío del ejército mexicano de 156 millones de dólares empresas fantasmas y un largo etcétera aristegui en este vídeo dice que gracias a las solicitudes que se presentaron al inay fue como armaron el expediente de la casa blanca de peña este tipo de verdad es burro nada más le falta rebusnar el objeto este es burro nada más le falta rebusnar y obvio pues está bien maizeado con contratos del gobierno por eso tiene que salir a decir mentiras lo peor del caso es que hay gente que le cree no no lo de la casa blanca lo que investigaron en aristegui se obtuvo a través de solicitudes de transparencia y en este vídeo la misma carmen aristegui lo aclara así es que el objeto pues entendemos que está tragando de la transformación de cuarta entonces entendemos que tiene que salir a defenderlos a como de lugar pero carajo por lo menos que no mientan es una burda burda caricatura el objeto es en fin les dejo el enlace del vídeo de aristegui para que ustedes mismos lo escuchen para que escuchen con sus palabras como ella dice que fue gracias a las solicitudes de transparencia por medio del inay y no solamente esa investigación sino todas estas todas estas gracias al inay lo que es no entender qué es el inay el objeto no lo sabe saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos su nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete